Me gustaría decir algo, Rafa. ¿Puedo pasar? Sí, pase. Gracias, Temo. Sí, había una puerta, pero... Sí, pero usted... En esta semana hemos visto muchos episodios bonitos del amor, como Darwin rindiendo el homenaje a Daniela, y yo pienso que es el sentimiento más hermoso que cualquier ser humano puede experimentar. Y por eso no quiero que se me pase el tiempo de decirle a alguien que tengo la intención de conocerle un poco más. Y no voy a decir su nombre. Voy a decirle una canción que a él le gusta cantar, Cristiana. Espérate, espérate, espérate. Sí. ¿Él no sabe? No, no creo que sepa, lo dudó. ¿Alguien de aquí? Me gusta la seguridad del aura, me gusta. ¿No está ahí en el palco? Ya, ya. ¿Sí? 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 Sí, sí, sí. Sí, él dijo que no hoy, entonces... ¿Cuál es la canción? No quiero que se pierda más el tiempo. Dice... Hay un Dios de vida que fluye en mí, No me la sé, así que ayúdame. ¡Ayúdame! 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 Me encanta lo que está pasando esta noche porque usted estaba preocupado por Angelito y resulta que usted terminó... Ay, padre, abordo. Es un amor inédito... Con lo que tenía... Parece que Bolívar se las alza en los cubitos, ¿eh? Un, dos... Es un amor inédito, real, un tanto especial, nada que ver con lo que tenía. Tus besos saben mejor si me lo da a escondida. ¿Esa es la canción? No. Era una canción cristiana, pero esa canción es muy bonita y les queda loco. Sí, es muy linda, es muy linda. Oye, por toda tu actitud, tu decisión. Gracias. Vamos a cerrar la puerta del amor. Que se cierre la puerta del amor. ¿Y por qué? Porque no nos queremos perder ningún detalle. Nos separamos brevemente. Regresamos y abrimos la puerta del amor.